En esta clase voy a mostrarte cómo instalar un certificado SSL en un dominio de SiteGround. Para eso accedemos a la descripción de este video o al recurso con nombre Acceso al Panel. Accedemos al enlace luego de la flecha para que puedas acceder a la página principal de SiteGround. Y si aún no posees un hosting y dominio en SiteGround, también accedes a la descripción del video o al recurso con nombre Adquirir Hosting y Dominio y accedes al enlace luego de la flecha para que puedas adquirir tu hosting a un precio especial que incluye un dominio gratis. En nuestro caso vamos a acceder al enlace de Acceso al Panel. Accedemos al enlace y nos enviará a la página principal de SiteGround. Y ahora nos ubicamos en la parte superior derecha donde dice Login o Inicio de Sesión. Accedemos al Login y aquí vamos a colocar el nombre de usuario o la cuenta de correo electrónico con la cual nos registramos en SiteGround. Luego clic en Next o Enter. Aquí colocamos la contraseña de la cuenta y luego clic en Login o Enter. Y ya hemos accedido a nuestra cuenta de SiteGround. Y ahora nos ubicamos en el menú de la parte superior en la segunda opción que dice Websites o Sitios Web. Accedemos. Y aquí nos muestra el dominio de nuestro sitio web. Y ahora vamos a ir a la derecha del dominio donde dice Site Tools. Accedemos a esta opción. Y hemos accedido al panel de administración de nuestro hosting. Y ahora vamos a ir al menú de la parte izquierda a la tercera opción que dice Security o Seguridad. Accedemos. Se mostrará un submenú y vamos a ir a la segunda opción que dice SSL Manager o Gestor SSL. Accedemos a la segunda opción. Y aquí en la sección Instalar Nuevo SSL. Vamos a seleccionar el dominio. Lo seleccionamos. Y aquí vamos a seleccionar el SSL. Seleccionamos la primera opción. Let's Encrypt. Lo seleccionamos. Y luego vamos a ir a la opción Get en Español Obtener. Accedemos. Esperamos unos segundos. En algunos casos hay que esperar algunos minutos. Y listo. Nos muestra Let's Encrypt. Se ha instalado en este dominio. Y ahora vamos a ir a la parte inferior. Y nos muestra el Gestor SSL. Aquí se muestra el nombre del dominio. El certificado. El estatus activo. Y la fecha de expiración del certificado. Que en realidad es la fecha de renovación. En esta fecha se va a renovar automáticamente por un año el certificado de tu dominio. Y aquí nos muestra acciones. Vamos a ir a los tres puntos. Y vamos a ir a la segunda opción. En Force HTTPS o Forzar HTTPS. Accedemos. Y vamos a ir a la derecha. Y activamos la opción. La activamos. Esperamos unos segundos. Y listo. En la parte superior derecha nos muestra. Que se han guardado los cambios correctamente. Y ahora vamos a acceder a nuestro sitio web. Abrimos una nueva pestaña. Y voy a colocar el sitio web. Enter. Y a la derecha del dominio nos muestra el candadito de seguridad. Y ahora vamos a hacer otras pruebas. Vamos a quitarle al HTTPS la S. Luego Enter. Y nos enviará al sitio web. Con HTTPS. Y ahora vamos a eliminar. Toda esta sección. HTTPS. Dos puntos. Barra barra. Luego Enter. Y nos enviará nuevamente. Al sitio web. Con HTTPS. Con el candadito. A la izquierda del dominio. Y estos son los pasos. Para instalar. Un certificado SSL. En tu dominio de SiteGround. Bueno mis queridos amigos. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Math学. Un fuerte abrazo. Trece. Tienes que verás. Verás. Y con la misma forma. Tienes que verás. Acabas.